Tenemos aquí este evento, representantes de fuerzas políticas... No cabía un alfiler en el Auditorio Juan Lindo. La presencia del expresidente Manuel Zelaya logró llenar la sala de jóvenes, la mayoría simpatizantes, que lo aplaudían a cada palabra que daba. Más que una conferencia parecía un mítin político. El foro sobre las izquierdas en Centroamérica contó también con el testimonio del diputado salvadoreño Rolando Mata, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y de Aníbal García, secretario general del Movimiento Nueva República de Guatemala. El foro político ha servido para representar el pasado, el presente y el futuro del movimiento de las izquierdas en Centroamérica. Además, ha servido también para que los estudiantes de la UNA escriban sus preguntas a los representantes de Guatemala, El Salvador y Honduras y estos mismos la respondan. Uno a uno, los estudiantes pasaron sus papeles al centro de la sala para que los conferenciantes respondieran a sus inquietudes. De nuevo, el expresidente se erigió protagonista del acto y sus comentarios acapararon toda la atención del público. Dice, ¿qué van a hacer con el narcotráfico? Solo la justicia y la reforma al sistema judicial hondureño salva los problemas de la seguridad nacional. ¿Qué propuesta tiene Xiomara para las mujeres? Bueno, esta respuesta es para ella, pero yo lo que sé es que los hombres vamos a la llanura, eso no tengo ninguna duda. Dice, ¿qué garantiza que no le den un golpe de Estado a Xiomara? Bueno, el fracaso de este golpe. Este golpe fracasaron. ¿Cómo van ellos a pensar en otro? Después dice, ¿desarrollo sostenible? Claro que sí, es parte del proceso. Después dice, ¿por qué se ha ordenado al frente que no se movilice? Esto no es cierto. Todo lo contrario. ¿Qué medio utilizó para entrar al país clandestinamente en el 2009? Esto va a estar en el libro que voy a publicar y es best-seller, entonces no puedo... Entre las muchas reflexiones que se hicieron en el foro, se vio la necesidad de recuperar la conciencia social y la participación política de los ciudadanos y también vincular Centroamérica a los gobiernos de izquierdas de América del Sur. Elizabeth Cortiles, UTV.